Vamos a continuar todos los barrios. Hoy vamos a cerrar el distrito 2, que faltan la UV 21, 22, 41 y 42. Precisamente aquí estamos arrancando donde ayer quedó el trabajo pendiente. Entonces, además estamos entrando con todo para concluir el distrito 6. Hemos concluido el distrito 1, 4, 11, 7, 8. Está entrándose también al distrito 9. Mañana arrancamos con el 10 y el pasado mañana concluimos en el 12. También estamos entrando hoy al 13, 14 y 15 con las dos brigadas, tanto de la gobernación como del municipio. Por eso agradecemos a los productores agropecuarios que esas ocho máquinas que nos han facilitado sigan trabajando. Al municipio de Santa Cruz, a la vez han adquirido esas dos máquinas cero kilómetros y obviamente a Zabapac que nos apoya con el asesoramiento, con la donación del producto, el dicloro de sodio, a los subsectores, a Napofe, a Zacruz, Apia, Prisa, en fin, todos los que de una u otra manera han coordinado, han compatibilizado criterios y hemos podido darle una respuesta a Santa Cruz para darle de verdad, estar acorde a la emergencia que se ha planteado. Bueno, decirles que ayer hemos tenido una coordinación tanto de la alcaldía municipal de Guarnes con el alcalde municipal de Montero, la subgobernación, nos hemos venido aquí a Retén a hacer la verificación de este punto de infección. Se ha coordinado que el municipio de Montero va a poner todos los tanques ya la conexión de los puntos de infección y la alcaldía municipal se va a hacer cargo de ponerle el agua, el material para desinfectar y el personal. Entonces creamos que hoy en la mañana ya vamos a estar presentes acá para de una vez dar inicio. Ya vemos personal del municipio de Montero que están ya terminando de hacer la instalación desde el punto de infección, ya está en buena calidad y ya presto para poder ya desinfectar todos los vehículos que pasan tanto el norte como para el sur. Aquí se ha quedado con el alcalde, él puso dos puntos de infección y bueno, gracias a él se quedó que un punto iba a ser para los que van a Montero y otro punto que van a ser los que vienen de Montero hacia Guarnes. Entonces, el municipio va a poner personal, todo el material para desinfectar y hoy día, Dios quiera, ya mediante, ya estamos ya iniciando con esta desinfección. Vamos a empezar esta semana con el informativo y el boletín que tenemos preparado para ustedes después de la reunión que hacemos todos los días a las 10 y 30 de la mañana con todas las cabezas de instituciones. Se ganó la batalla de la desinfección que ha sido de tanto impacto que hasta en medios de Estados Unidos de América se han hecho eco de esta operación de desinfección de Santa Cruz. La operación todavía no está terminada. Hemos conseguido un muy, muy, muy importante avance y esta terminará el día durante esta semana en los barrios que no hemos llegado. El gobierno ha promulgado el decreto supremo 2205 que reglamenta la ley 1293 para la prevención del COVID-19 que amplía el bono de familia a los estudiantes con discapacidad del sistema público con el fin de mantener el empleo, el bienestar de la familia, empresarios y trabajadores. Está estudiando medidas para ayudar a la economía como la reprogramación de créditos y la reducción de impuestos ante otras que nos ayudarán a salir de la crisis. Todos aquellos ciudadanos que en las pruebas de COVID-19 han dado positivo que suman un total de 189, por el momento recibirán visitas médicas para realizar pruebas de seguimiento y serán acompañados por los asistentes sanitarios a los hospitales exclusivos para el tratamiento de COVID-19 y seguir sus ensayos médicos para el bien de la salud. Tomaremos medidas muy fuertes el día de mañana con respecto a la población de Montero porque no siguen las instrucciones que estamos dando. Lo mismo va a suceder con el Plan 3000 que también vamos a estar dando las medidas necesarias para poder tener un confinamiento total en este caso de Montero y también del Plan 3000. Y hemos habilitado a partir de hoy una campaña que se llama Demos de Corazón. Invitamos no solamente a las empresas interesadas en apoyar a la ciudadanía en estos momentos duros, sino también a todas las personas que puedan entrar a la página web. Ya tenemos habilitada una página web www.demosdecorazón.com Ahí se puede apoyar de dos formas con tarjeta de crédito y también hemos, con Tigo Money, se puede hacer transferencias directamente por Tigo Money y también se pueden hacer transferencias a una cuenta que está en esa misma página del Banco Ganadero. Indicar que Santa Cruz de la Sierra, esta servidora de ustedes ha hecho el proyecto de ley. Mañana se reúne el Consejo de la Ciudad para sancionar una norma. Vamos a indicar a aquellas zonas que no están obedeciendo la cuarentena de poder a través de nuestras competencias de ley y de nuestras instancias llamadas por ley a que se queden en casa. Pero no será una ley que solamente hable de restricción, hable de solidaridad. Debemos garantizar la canasta familiar. Bueno, un saludo cordial a toda nuestra población. Estamos acá en punto de ingreso hacia nuestro pueblo. Seguimos haciendo el control respectivo, la desinfección de bioseguridad de nuestro pueblo, controlando todas las personas que ingresan a nuestro pueblo. Quiero agradecer a todo nuestro pueblo que estamos acatando la cuarentena y en el cual se ha decidido hacer compra de víveres, ¿no? Víveres para las familias que verdaderamente lo necesitan. Y en el cual, en reuniones, en tantas reuniones, tanto del COES como también con algunas OTBS, se ha quedado a aquellas personas que no perciben del Estado una canasta familiar, lo que hoy ha lanzado, a las demás personas vamos a llegar con víveres del gobierno municipal. Entonces, vamos a llegar a las otras personas que en este momento no perciben del Estado, ¿no? Que no hay esa canasta familiar del Estado. A eso vamos a llegar como gobierno municipal con los víveres a toda nuestra población. La población de Portachuelo se hará en los controles más exhaustivos en los ingresos a Portachuelo, haciendo un énfasis especial en el ingreso a Montero. Queremos que la población comprenda lo siguiente. Uno, solamente van a poder ingresar a Portachuelo los equipos camiones autorizados. No ingresarán vendedores de Montero desde mañana. Lo segundo, y muy importante, queremos que las personas que cuentan con un permiso de circulación se aseguren de llevar su número de carnet de acuerdo al día que les corresponde. estamos exponiendo a la población a un posible contagio estando todo el tiempo yendo y viniendo desde Montero. Desde el día de mañana los controles serán de esa forma. Quien no le corresponda circular de acuerdo a su número de carnet será retenido y devuelto a su casa. Y desde el municipio de Montero no se permitirá el ingreso a los comerciantes que vengan de allá. Además de eso, restringiremos el ingreso a personas particulares que vengan desde la ciudad de Montero. Vamos a tomar todas las previsiones para evitar el contagio en Portachuelo, ya que estamos en la curva, en el punto más alto de la curva de infección en este momento por el vivo.